también. Allí estaré. Espero que Garkle me guarde el pescueso. Dice que espera que le guardes el pescueso. El pescueso es la mejor parte. Le dejo el tobillo. Parece que el pavo ya llegó. ¿Cómo logró tocar el timbre? Yo, Naruto, soy el señor Wizard, su pollera local. Tengo un pavo para usted. Gracias. Oiga, este pavo está vivo. Señor Wizard, el pavo está vivo. Bueno, es que solo yo no puedo, es decir, no lo puedo cocinar si... Ganó un pavo vivo. Le entregué un pavo vivo. Si no sabe qué hacer con él, no es mi problema. ¿Pavo? Pavo para la cena. Voy a cenar un pavo. Un delicioso pavo para la cena. Seguro que puedes probarlo. Puedes probar el otro tobillo. ¡Mmm! ¡Mmm!